Ahora sí vamos a jaraneando, señores, un palcecito como de jarana, como de coimbe, ¿ok? ¿Ok? Hacemos entonces pajarillo de oro, señores, ¿ok? ¡Palmas! ¡Vamos a las palmas! ¡Aleluya, señores, alegría! ¡Vamos a ver! ¡Hasta el gringo está bailándome! ¡Ajá! El gringo me copia aquí, se queda aquí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Arriba Franza! ¡Arriba Perú! ¡Y en aquí tercero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aleluya, señores, alegría! ¡Ven a bordo que te has ido! ¡Que no te puedo encontrar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aleluya, señores, alegría! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.